¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Lindísimas, lindísimas del Garage. Vamos a arrancar un programor en el día de hoy. Estoy contenta porque es un programa de clásicos el de hoy, pero también de autos muy, muy nuevos. Motos, camionetas, autos modificados, motores modificados. Un verdadero programa del Garage, bien clásico de clásicos. ¿Están preparados? Mirá que yo tiro banderazo, ¿eh? Pongo primero a cinturón de seguridad, banderazo, se viene un nuevo Garage. Si hay algo que me gusta a mí y obviamente lo hago extensivo a vos, son las historias, las anécdotas, esta parva de vida que viene atomizada en una sola persona. Nos vamos a hablar mano a mano con Pepe Migliore, uno de los grandes corredores que brilló en la década del 60 y del 70, por supuesto, en las carreras de gran turismo. Yo quiero que vos te quedes, escuches y disfrutes del anecdotario de alguien que ya vivió, las vivió todas, pero además del deporte motor de la Argentina. Mirá qué bonito. Momento de irse al corte. Siempre te digo, un ratito nada más para que descanses, vuelvas y retomes con mucho más del Garage. Pero, ¿sabes de dónde estamos hoy? Que siempre me preguntás, ¿dónde es ese lugar divino que tienen tantas antigüedades y repuestos de autos clásicos? Bueno, AVE Fénix, acá en Villalina. Googlealo, buscá, ahí vas a tener la dirección, el teléfono y la atención es espectacular. ¿Nos vamos? Ya venimos. Vamos a visitar un taller en el que se hacen verdaderas obras de arte. Yo te invito, pero sobre todo están dedicados, por sobre todas las cosas, a las modificaciones de motor. Están acostumbrados a hacer hot rods. Estos autos que vos ya sabés, se les modificaba el motor históricamente. Hay diferentes historias, diferentes vertientes que dicen por qué lo hacían y que fueron muy, muy famosos y además, te digo, muy usados además. Bueno, hubo gente que quedó fanatizada con este tipo de autos y finalmente, bueno, a través de la historia, siguen buscándolos. Vamos a ir a Azul, al taller de José Schmidt y de su hijo, ¿dónde se dedican a hacer este tipo de modificaciones? Esta vez vamos a ver una pick-up Ford 30. Divina, hot rod, obviamente, con el motor modificado. ¿Cómo trabajan estas personas? Es el motivo por el cual todo el mundo se va hasta allá a llevarles diferentes autos. ¿Querés ver cómo quedó esta? Pues yo me muero de ganas, dicen que es un espectáculo. Mirá. Pare, mire, escuche, te digo así como cuando tenés un crossroad, cuando tenés que cruzar un camino y estás en una cruzijada, y decís, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pará, escuchá, mirá, porque esta nota, sumamente recomendable. Atención porque te tengo un auto que es una joyita, te va a encantar. Aquellos amantes de los autos deportivos, presten atención, porque te traigo un BMW M3, uno de los modelos favoritos, que se convirtió en un clásico de la marca, porque estaba tan adaptado como para la ruta como para la pista. O sea, que lo podías poner en la calle y lo podías poner a pistear tranquilamente, o sea, para las dos cosas. Nos vamos a ir a Miami, donde a través de los años, porque recordemos que el primero salió en 1986, se fue regenerando, como quien dice, y además fue teniendo diferentes innovaciones y diferentes cuestiones, así es que vamos a ir viendo los diferentes modelos. Esta vez se vamos a ver el ultimísimo que la marca sacó y que está, por supuesto, in the United States. ¿Querés ir a verlo? ¿Lo pisamos juntos? Dale. A vos, que sos un amante de los autos clásicos, y a vos, que te gusta arreglar todo lo que toca. Nos vamos a ir a Entre Ríos, a Crespo, al taller de Carlos Hep. Ya te hemos llevado varias veces, donde mucha gente le va llevando sus autos o las adquisiciones que tiene para que le haga modificaciones específicas. Esta vez es el dueño de una Chevy Serie 2, espectacular, que quería unos arreglos muy, pero muy detallados, muy precisos. Y, obviamente, Carlos cumplió. ¿Querés ver cómo quedó esta Chevy Serie 2, espectacular, allí en Crespo, en Entre Ríos, en el taller de Carlos Hep? Mirá. Las nuevas notas o algo que te gustó especialmente, bueno, ahí va a quedar. Pero también, si querés ver otras cosas, si querés enterarte de algunas cuestiones, como, por ejemplo, el Motor Show, que va a ser dentro de poquito nada más, te tenés que meter en nuestras páginas web y en nuestras respectivas redes sociales, en Facebook y en Instagram, el Garage TV, ahí te metes. Mi Instagram es Amalia Díaz Guiñazú y ahí te muestro los luquetes diferentes. Hoy, para vos, baby. Mirá que bonito, mirá. Una vueltita divina, espectacular. Gracias, chicas. Me encantó el vestido. Nos vamos. Se me portan mal, la pasan bien. Yo los encuentro la semana que viene con mucha más de esta inexplicable pasión por el mundo de los muertes. Gracias. 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 Gracias.